Hola, bienvenidos a este evento para conmemorar el día de Ada Lovelace, la primera programadora de la historia. Soy Lorena Montoya Freire y el día de hoy les he traído una charla para hablar un poco sobre programación, un poquito de ciencia de datos, en un caso bien interesante. Se han preguntado qué es lo que escuchan los ecuatorianos, cuáles son sus gustos musicales. ¿Existe alguna forma como podemos obtener esta información? La respuesta a todo esto lo vamos a abordar durante esta charla y de hecho nos vamos a enfocar en las herramientas que podemos utilizar, en este caso sería Spotify. Ahora bien, entrando en materia, hablemos brevemente a qué nos referimos con Spotify. Spotify es una plataforma de servicios que nos permite reproducir contenido multimedia, ya sea este canciones, podcasts y videos digitales. Asimismo podemos crear listas de reproducción personalizadas acorde a nuestros gustos, pero también algo importante que destacar es que Spotify también tiene la opción de sugerir música para nosotros, como hace esto utilizando técnicas de aprendizaje automático o también conocido como machine learning. Esto nos va a permitir que nosotros podamos tener una mejor experiencia de usuario, ya que en base a lo que nosotros escuchamos, Spotify empieza a crear o a sugerir, a buscar nuevas opciones que vayan acorde con lo que a nosotros nos gusta. Eso a breves rasgos. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre esta opción o esta herramienta que tenemos que nos provee Spotify, que es el Spotify Web API. ¿Qué es un API? Bueno, en inglés se refiere a Application Programming Interface y si lo queremos decir en un lenguaje sencillo, estamos hablando de que se crea una interfaz o es un medio por el cual nosotros podríamos consultar o tener información. En este caso, como estamos accediendo a Spotify, o sea, toda la información que tiene Spotify, podemos consultar sobre canciones, sobre álbumes, playlists. ¿Cómo logramos esto? Siendo solicitudes. En esta imagen que tenemos aquí podemos notar, ¿no? Nosotros creamos una aplicación. En este caso, esta aplicación puede ser el análisis de la música que se escucha aquí Ecuador, ¿ya? Entonces, por un lado, nosotros definimos eso, ¿no? En este caso, nosotros vamos a hacer esas consultas o a solicitar esa información utilizando Python. Se podrían utilizar otros lenguajes, pero en específico me he centrado en eso. Entonces, nosotros creamos una aplicación en Python, ¿verdad? Que es la que se va a conectar a este API, ¿no? Entonces, vamos a poder consultar la información de Spotify. Se preguntarán, ¿no? Y cómo logramos hacer esa conexión, ¿no? Cómo nos podemos comunicar, ¿no? Obtener esos datos. Primero, tengo que mostrarles cuál es la lista de reproducción que vamos a analizar, ¿ya? Aquí en pantalla les muestro, ¿no? Esta es una lista que se va generando según toda la música que va escuchando las personas en esta área gráfica, ¿no? En particular estamos hablando de Ecuador. Como verán, esta es una lista de top 50, pero es que vamos a encontrar cuáles son las 50 canciones más escuchadas, las más sonadas, ¿no? Hay varios, hay varios aspectos que considerar, ¿no? Para el tema de y qué depende que sea hasta que esta canción aparezca aquí, ¿no? Hay muchos. Puede ser el tema de qué tan popular es, ¿no? Cuántas reproducciones ha tenido, por ejemplo, ¿no? Como vemos en esta imagen, ¿no? Que está mostrando un contador de cuántas veces ha sido reproducida, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre esta en particular. Ahora, volviendo al tema, ¿no? ¿Cómo nosotros hacemos esa comunicación? Bueno, como primer punto tenemos la librería Spotify, ¿ya? Esta es una librería, de hecho, creada en Python. Todo lo que vamos a ver aquí a continuación son librerías facilitadas en Python, escritas en Python, ¿ya? La idea aquí es con Spotify, nosotros podamos autenticarnos, conectarnos, obtener esa información de Spotify. Y después, nuevamente, pues, una vez lo vamos a obtener en un formato establecido, vamos a hacer un parceo, vamos a parcear esa información. Y, pues, sobre eso nosotros podemos hacer análisis. Asimismo, en temas de análisis de datos, en ciencias de datos es muy conocido utilizar estos paquetes, ¿no? Como es el MapLotlib, que nos permite hacer gráficas, gráficos de barras, histogramas. Luego tenemos Pandas, que es el que nos va a permitir conectarnos. Conectarnos, mejor dicho, leer un archivo, ¿no? Una vez que nosotros tenemos esa, esa data, ¿no? Ese conjunto de datos, de algún modo nosotros tenemos que ver cómo filtramos, cómo organizamos, ¿verdad? O removemos información que no consideramos que sean de utilidad para lo que estamos analizando. Tenemos Seaborn, que también nos permite hacer otro tipo de gráficos, como un mapa de calor, como lo veremos al final de esta charla. Y, finalmente, también tenemos lo que es CSV, OS y .env. Estos aquí son para temas de manejo de archivos, lectura de archivos, ¿no? En este caso, pues, yo los archivos los tengo de forma local en mi computador, ¿no? Voy a necesitar de algún modo conectarme, chequear el directorio, ese tipo de detalles, ¿no? Y, de la misma forma, también necesito almacenar esas credenciales porque, como veremos luego, para nosotros poder conectarnos con Spotify, tenemos que hacer una autenticación, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros hacemos la extracción de datos en Spotify? Primero, en este caso, tenemos que crear una cuenta, una cuenta que nos permita crear aplicaciones para poder conectarnos con Spotify, ¿ya? Al momento que nosotros creamos esta aplicación, esto nos va a aparecer, de hecho, en un panel o un dashboard, ¿ya? Al momento que creamos nuestra cuenta, nos va a aparecer un dashboard. Ese dashboard nos va a permitir crear aplicaciones y, por cada aplicación, generamos unas credenciales, ¿ya? Esos son los primeros, serían como los dos pasos primordiales, ¿no? Para poder hacer esta comunicación con Spotify. Pero también es importante saber, bueno, y cómo yo logro especificar o decirle a Spotify, necesito información de esta lista de reproducción. Entonces, para eso yo necesito obtener la URL, la enlace, o sea, como un identificador. Esta es la lista de reproducción con la cual yo quiero trabajar y sobre esto vamos a hacer la consulta. Y bueno, en ese momento nosotros también vamos a tener que utilizar la librería Spotify porque ya tenemos, creamos una aplicación, sabemos cuál es la lista de reproducción, tenemos unas credenciales y pues ya con toda esa información o con todos esos datos, nosotros ya podemos empezar a hacer nuestra programación en Python. Esta librería Spotify también, pues, nos va a permitir llamar a las funciones que nos va a decir, con este de aquí usted puede obtener cierta información. Ahora, si se recuerdan, cuando estamos trabajando con Spotify, el API, nosotros hacemos solicitudes y cada cierto tiempo estamos jalando información, extrañando esa información. Pero puede ser que esa información no cambia. Entonces, lo conveniente aquí sería consultar esa información, guardarla en un archivo y sobre eso nosotros trabajamos, que es lo que vamos a ver luego. Aquí les dejo, pues, cuáles serían los pasos, qué es lo que han más detallado, ¿no? ¿Cómo tendríamos que hacer este registro? Les dejo la URL, crean su usuario, su perfil, acceden a este panel, crean la aplicación. Y aquí lo importante es el último punto donde estoy diciendo que cuando ustedes crean esta aplicación, van a tener que copiar dos valores, el ClientID y el ClientSecret. Esos dos de ahí, nosotros los vamos a necesitar para conectarnos desde Python. ¿Ok? Entonces, nosotros en algún lado lo tenemos que almacenar y ya lo veremos a continuación. Ahora, nosotros también necesitamos obtener esta lista de reproducción, como les había dicho, ¿no? ¿Cuál es el enlace? Esto se puede obtener de la siguiente forma. Cuando ustedes están sobre su aplicación de Spotify abierta, se dirigen hacia la lista de reproducción que les interesa analizar, en este caso la de Top 50 Ecuador, ¿verdad? Buscar en esta opción o este botoncito, que tenemos los tres puntitos. Sobre esa de ahí, nosotros vamos a tener este menú desplegable. En este menú desplegable, vamos a tener que buscar la opción de Share o Compartir. Y dentro de esto, tenemos que encontrar la opción Copy Link to Playlist o copiar la lista de enlaces o de la lista de... El enlace de la lista de reproducción. Cuando nosotros copiamos eso, este formato que ven acá abajo, este enlace o URL que nos muestran, es el formato común que se utiliza en las listas de reproducción. Ustedes deberían obtener algo similar a eso. Entonces, como les decía, tenemos Spotify, que nos va a ayudar con el tema del acceso, la conexión y la extracción de la información. Y aquí viene la parte que les mencionaba. Nosotros ya tenemos esos dos valores, nuestras credenciales. ¿Cómo las almacenamos en nuestro equipo? Aquí creamos un archivo con extensión .env. Este archivo va a contener los siguientes valores. Vamos a tener que poner el client ID igual y el valor que ustedes obtuvieron al momento de crear la aplicación. Y de la misma forma, cuando estamos trabajando con el client secret, se copian esos valores. Este archivito que tiene que crear, tiene que estar ubicado donde va a estar alojado su proyecto de Python, porque Python lo va a cargar, lo va a abrir para poder utilizar esos valores. Una ventaja de que nosotros pongamos esto y no lo ubicamos directamente en el código, pues es que igual se trata de nuestra información, no son credenciales. Y si nosotros compartimos este proyecto, lo ideal sería que la persona que quiera trabajar ingrese sus credenciales, como de la aplicación que se creó podría ser. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros las identificaciones de Python? Aquí les he traído un pequeño fragmento del código, para que tengan una idea de cómo se realiza este tipo de autenticación. En Python nosotros tenemos que importar librerías, ¿no? Para eso usamos la palabra cada import, ¿no? Entonces aquí estoy indicando como primer punto que vamos a importar a Spotify, y después, dentro de Spotify, a mí me interesa esta en particular. Estamos hablando de Spotify Client Credentials, ¿no? Entonces, al momento que nosotros ya importamos, nosotros vamos a poder acceder a las funciones o métodos que contengan esas librerías dentro de Python. Aquí estoy creando una variable que la he llamado Client Credentials Manager, ¿verdad? A esta, yo estoy llamando este método, donde yo le estoy pasando las credenciales, que como les dije, ¿no? En su momento tuvieron que ser cargadas de este archivito que yo creé, el .env. Y después, finalmente, nosotros creamos como una especie de sesión, ¿no? Porque en esta parte, cuando yo estoy haciendo un Spotify, yo estoy pasando como parámetros todo este conjunto de valores que he cargado, ¿no? Ahora, ya con ese primer punto, yo ya podría tener una conexión con Spotify. Yo ya podría empezar a hacer mis consultas y a buscar información sobre la lista de reproducción que es de mi interés. Pero, ¿qué podemos analizar con Spotify? ¿Qué tipo de información? Aparte, o sea, de un nombre de las canciones, pero ¿qué características se podrían analizar? Aquí les dejo un listado, según la documentación de Spotify, que qué características se podrían analizar dentro de las canciones. Como primer punto, tenemos la popularidad de una canción, o popularity. Determinar si una canción es bailable, por medio de este valor que es el disability. También saber cuál es la energía de una canción, ¿no? O la energy. La intensidad del sonido, por medio del launes, ¿no? Porque igual en una canción, una balada o un reggaetón, ¿no? Va a haber una diferencia en las características de esos dos géneros, ¿no? Podemos también determinar, bueno, recuerdo con valor numérico, ¿no? Si hay presencia de palabras en una canción, si las canciones son acústicas, si no contienen voces, si la presencia de la audiencia está en una canción, ¿qué tan positiva es una canción? O la velocidad y ritmo de una canción. O sea, son detallitos que nos podrían permitir saber cuáles son las características de una canción determinada. Ahora, es importante también mencionar que estos son valores establecidos, ¿no? Que Spotify crea según la canción que se está analizando. Y esto, pues, lo definen en un rango numérico que va entre 0 y 1, para la mayoría de los valores que vemos aquí. En términos de popularidad, suele utilizar una escala de 0 a 100, ¿no? Entonces, eso igual lo vamos a ver en un momento. Pero esa es la idea, ¿no? De acuerdo con estos valores, nosotros podríamos empezar a analizar qué tan bailables son las canciones, ¿no? Según en la lista de reproducción que estamos analizando. Ahora, este es el conjunto de datos que nosotros obtenemos de esta lista de reproducción. Que es lo mismo que vimos en la primera pantalla, si se recuerdan. Cuando les decía, les puse la imagen de cuál es la lista de reproducción, ¿no? De Top 50 Ecuador. Yo he creado un conjunto de datos con las columnas que vemos acá en la parte inferior. He tomado algunas de las características, como el nombre, el artista, popularidad, ¿no? Si es instrumental, si es acústico. Y esta es una captura de los cinco primeros registros de este conjunto de datos. ¿Qué podemos ver aquí a primera vista? Bueno, tenemos aquí las canciones, ¿no? Que si mal no veo, si mal no sé. Si no estoy equivocada, estamos hablando de música tipo reggaetón o bachata. Artistas, así a primera vista podemos ver, ¿no? Que de las cinco canciones, dos son de Bad Bunny. En términos de popularidad, estos son, todas son, tienen una popularidad mayor a 90. Y también el valor que es para ver si una canción es de tipo bailable, es mayor a 0.5, ¿no? Bueno, tiene sentido por el tipo de música que estamos hablando, ¿no? Por este género, que es el reggaetón. Y así, pues, para otros tipos de parámetros, como la energía, ¿no? Entonces, ahora, ya les he mostrado en breves rasgos cómo podríamos hacer esta parte de conectarnos con Spotify. Veámoslo cómo sería el código, ¿no? Para que podamos reforzar más esta parte. Este es un proyecto que yo he creado, ¿verdad? Esto es en mi máquina local. Si se dan cuenta, aquí tengo, he nominado a este proyecto análisis Spotify. Tengo unos archivos. Aquí está el .env. No lo voy a abrir, pero para que tengan, ahí es donde ustedes van a encontrar las credenciales, ¿no? Del proyecto que he creado. Y acá, los últimos archivos es lo que he grabado. Los archivos que he creado cuando ya he extraído la información. Por cuestiones de tiempo, no voy a entrar mucho en detalle de esa parte. Espero, pues, en otra oportunidad poder mostrar paso a paso y que lo puedan ir siguiendo también para ver cómo podemos crear esta aplicación, ¿no? Y así ver, pues, nosotros, puedan ustedes probar los resultados. Entonces, como primer punto, tenemos las librerías que necesito importar, ¿no? Que son las que les mostré en el listado de las diapositivas. Aquí estoy utilizando esta librería .env para cargar este archivito que he creado, ¿no? El de las credenciales. Y aquí es cuando estoy cargando la información de ese archivo. Tengo unas variables globales que me van a cargar la información a las credenciales. La URL de la lista de reproducción que ven aquí, ¿no? Este es el formato que sale para la lista de reproducción de Ecuador. Estoy definiendo el archivo que voy a crear, cuál va a ser el nombre. Y aquí es lo que les decía, ¿no? La parte de la autenticación. Estas dos líneas de código a mí me van a permitir crear esta conexión con Spotify, autenticarme. Y sobre esta sesión que estoy creando, yo empiezo a consultar la información, a realizar solicitudes. Algo importante también que mencionar es que cuando estamos trabajando con estas URLs, ¿verdad? De Spotify. En particular, hay una parte de esta cadena, ¿no? Porque al final es una cana de texto que nosotros requerimos para hacer la consulta o la solicitud. ¿Qué vendría a ser esta parte que les estoy sombreando? Esa es como mi identificador, ¿no? Para saber cuál es, a qué lista de reproducción pertenece, ¿no? Esa es la parte que a mí me interesaría realmente de esa URL que estoy mostrando. Necesitaría hacer una función que por medio de expresiones regulares poder obtener esa URL y solamente trabajar con este valor que está aquí. Esta es la parte donde yo estoy creando el archivo, ¿no? Hago mi solicitud a Spotify y sobre eso, pues, una vez que ya tengo esa información, como les dije, ¿no? Va a ser unos datos que no van a cambiar. No va a ser tan frecuente. Por lo que se recomienda, pues, guardar algún archivo para no estar haciendo las solicitudes cada vez y cuando, ¿no? Entonces, la idea aquí es que yo, si se dan cuenta, ¿cuál es la parte importante aquí? Aquí es cuando yo estoy obteniendo la parte específica de mi lista de reproducción. Y aquí es la parte cuando yo le estoy solicitando algo a Spotify. Le estoy pasando a la URL y le estoy diciendo, pásame los ítems, o sea, el contenido. Hay un formato que seguir, pero aquí les muestro brevemente. Entonces, aquí yo estoy creando mi archivo sobre el cual yo voy a escribir. Estoy definiendo las columnas, que fue el conjunto de datos que les mostré en las diapositivas, ¿no? Con todas las columnas. Ahora, como ya me... Cuando hice mi solicitud, Spotify me va a traer un listado, ¿no? Un listado de todas las canciones que pertenecen a esa lista de reproducción. Yo voy a necesitar iterar. Entonces, cuando yo hago la iteración, voy sacando, obteniendo, cada uno de estos valores que les decía, ¿no? Que si es bailable, cuál es la energía, que si es instrumental. Ese tipo de valores, ¿ya? Algo importante que mencionar aquí es que cuando nosotros hacemos una solicitud en Spotify, este nos va a retornar un objeto, un objeto de tipo JSON. Ese tipo de objetos tienen un formato, entonces, por eso, y es como un formato anidado. Va a contener, sobre un parámetro, pueden haber más parámetros y cada uno va a tener los valores. Por eso que ustedes ven aquí que comienzo a decir, bueno, sobre Track, quiero el nombre, sobre Track, quiero Popularity, Track, Yuri, Yuri, y así. En este caso, aquí puedo hacer otra solicitud. Si se dan cuenta, aquí estoy utilizando ese pen, que es el objeto con Spotify, y le estoy pidiendo, dame las características de la canción, ¿verdad? Entonces, le estoy pasando por el Yuri, ¿verdad? Entonces, sobre este de aquí, este nuevo objeto que tengo aquí, Track Feature, comienzo a sacar la información. Y finalmente empiezo a escribir mi archivo, ¿no? Aquí le mando a decir, escribo, escribo, escribo. Y ahí se me crea la información. Entonces, ya aquí en la parte del main, ¿no? Yo estoy haciendo las llamadas, ¿no? De obtener el informato del enlace, crear el archivo. Y aquí están algunas de las opciones que quería mostrarles. Básicamente, aquí les mandamos a correr este archivito. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vamos primero viendo esta parte. Si se fijan, aquí estoy haciendo, léeme el archivo, ¿no? Aquí estoy leyendo, estoy mostrando los primeros cinco registros. Luego voy a mostrar las columnas, que fue lo que vieron en las diapositivas. Chequeo si hay valores nulos, si no hay valores incompletos. Al parecer, toda mi data está bien. Entonces, puedo comenzar a trabajar sobre ella. Puedo comenzar a hacer tipos queries, ¿no? O consulto sobre cuando ya tengo mi objeto, ¿no? Porque cuando estoy trabajando con pandas, creo data frames. Sobre esto de aquí, yo empiezo a trabajar, ¿no? A consultar, a filtrar, y a analizar mi información. Por ejemplo, aquí les puedo decir, obtenme las canciones cuyo índice de popularidad sea mayor a 90. ¿Qué vemos aquí? Nos están mostrando 14 filas, ¿no? A primera vista, si dan cuenta, popularidad, todas mayor a 90. Artistas, ¿qué podemos encontrar aquí? Una, dos, tres. Algunas canciones de Bad Bunny, ¿no? Como primer punto. La mayor parte de las canciones tiene índices también de si es bailable, ¿no? Bueno, si es bailable, perdón. Mayores a 0.5, ¿verdad? Si hay música, si hay parte instrumental, aquí son valores súper bajos, ¿no? Bueno, pues según el tipo de género, tiene sentido, ¿no? ¿Qué puedo hacer también? Puedo sacar cuáles son las canciones menos populares. ¿Cuáles son estas? Aquí tenemos 10 filas que me están retornando. La popularidad, si se dan cuenta, ¿cuál es el valor mínimo? 77. Una canción de Anuel, es otra canción. Y en este caso, si vemos el índice de, si la canción es bailable, es alto, se sigue manteniendo alto, ¿no? A pesar de que no sean muy populares. Asimismo, también encontramos aquí canciones de Bad Bunny, ¿no? Considerando que estos de aquí son valores menores a 90. Ahora, en términos de, si una canción es bailable, puedo analizar también una columna. Y en esta columna estoy mostrando, ¿no? ¿Cuál es el valor mínimo? Que es 0.45. O sea, la canción menos bailable tiene ese valor. La más bailable es 0.91. O sea, casi uno. Estamos contando cuántas canciones, que serían 50, según la lista, top 50. La media, 0.75, ¿verdad? Valores así. Ahora, como vimos, hay algunas canciones que son de Bad Bunny, ¿no? Donde Bad Bunny participa, o la canción es solamente de él, ¿verdad? Alguna colaboración. Pero nosotros queremos saber realmente cuántas son de él, ¿no? Podemos hacer un conteo, y ahí nos va a mostrar, ¿no? Por cada artista, ¿no? Según esta lista de 50 canciones, ¿qué vemos? Bad Bunny tiene 15 canciones, seguido por Faith, que tiene 4. De ahí el resto comienza a ser una, una, una. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos ver? La mayoría de las, bueno, los ecuatorianos escuchamos en gran parte todas las canciones, la mayoría y parte de ellas son de Bad Bunny, como punto número uno. También vemos que, según el estilo, no son canciones bailables, tienen energía, altos valores de energía, ¿verdad? ¿Y qué más podemos concluir? Nos gusta mucho el rey de Tom, por lo visto, ¿no? Esa es una de las conclusiones que podemos dar. Ahora, también, si quiero sacar la, una correlación entre estas características, esta es una imagen, ¿no? Que puedo tener utilizado en estas librerías que les mostré, propias de Python. Si se dan cuenta, en esta gráfica, ¿qué vemos? Cuando hacemos una correlación, ¿no? Es entre dos variables, y, pues, ¿no? Si es la variable contra sí misma, obtenemos un valor de uno, ¿no? Que es lo que nos muestra la diagonal. Pero ahora, si quisiera analizar, ¿no? En el caso de Launitz y Energy, ¿no? Aquí hay una, existe una correlación, ¿sí? Podríamos decir que hay una correlación, porque es mayor a 0.5, ¿no? Hay algo, ¿no? Entre la energía, pues, y qué tan, qué tan intenso sería, ¿no? ¿No? Y después, valores negativos, ¿no? Podemos ver en el caso de la parte acústica, con la parte de si es bailable, ¿no? Hay valores de menos 0.18, ¿no? Entonces, como que por ahí no hay tanta correlación entre esas dos características, ¿no? Entonces, siendo así, esto, con esto yo concluiría. les dejo aquí unos enlaces si quieren revisar más sobre la documentación de Spotify, de las librerías que hemos utilizado, les dejo mis datos de contacto, en ese enlace pueden acceder a mis redes sociales si les interesa saber más del tema, si quisieran que hablara más y les mostrara ya más detalle cómo lo implemento, me pueden contactar y con mucho gusto pues podemos acordar algo. Esto es todo por mi parte, muchísimas gracias. Gracias.